El primer matamarcianos de la historia es Space World, un proyecto universitario creado por Steve Russell y unos amigos del Massachusetts Institute of Technology como demostración del nuevo ordenador PDP-1 que se acababa de instalar y que se destacaba por TENER MONITOR. El que fue el tercer videojuego con gráficos de la historia, después de Oxxo y Tennis for Two, se programó en 1962 y pasó varios años recorriendo los campus de todo Estados Unidos. Donde jugó con él el mismísimo fundador de Atari, el señor Nolan Boschner, al que le picó el gusanillo de los juegos tras echarse unas partidas. El juego consistía en dos cohetes del estilo de los que salían en las pelis de serie B, bautizados como Wedge y Needle, y cada jugador tenía que ligarse a misilazos con el contrario, moviendo unos interruptores que hacían girar las naves de manera muy similar a las de Asteroids casi dos décadas después. Cada nave podía disparar 31 torpedos por turno y si uno de los torpedos daba la otra nave, se terminaba la partida. Nolan Boschner, tras el tremendo exitazo de Space Wars en los campos universitarios, pensó que si lo convertía en un mueble y le ponía una ranura de monedas, seguro que la gente pagaría por ello. De esta idea nacería Computer Space, que junto a Galaxy Games supondría las primeras recreativas de la historia, aunque solo Computer Space debutaría fuera de las universidades con un éxito moderado. A finales de los 70, Nolan Boschner adaptaría de nuevo el juego al Atari 2600, sin ni siquiera mencionar a los autores originales en el libro de instrucciones y usando el nombre del juego original. Definitivamente eran otros tiempos. ¡Suscríbete al canal!